Sí, buenas tardes, aquí presentándoles un modelo que yo distribuyo para México. De hecho yo uso este tipo de modelo y esta marca para competir tanto en SPL como Open Show. Este es un modelo para uso diario, cuenta con imán de neodimio, una suspensión no como otro subwoofer que es grande, ni tampoco es pequeña. Contamos con un cono bastante rígido para la potencia que maneja. De hecho este subwoofer está recomendado de 2.500 a 3.000 watts. Para uso diario yo le he metido arriba de 5.000 sin llegar a distorsión y los aguanta perfectamente. Cuenta con una bobina de 3 pulgadas y media, conectores para calibre 4, no calibre 8, calibre 4, de alta durabilidad. Y es una excelente opción para alguien que quiere potencia y calidad. ¡Ahora estamos escuchando solamente el doble! ¡Gracias!